Cerró nuevamente el proceso electoral, un nuevo proceso electoral en la República Argentina en la provincia de Misiones, no hubo ningún hecho relevante que haya empañado el acto eleccionario. Estimamos que el orden de personas que ha concurrido a sufragar es de aproximadamente entre el 70 y el 72% según las estimaciones que tenemos un poquito antes de las 18 horas. Así que posteriormente a las 21 horas, después de las 21 horas para ser preciso, vamos a empezar a cargar los datos que vayan llegando al centro de cómputos y que todos van a poder ver desde la página de internet, la leo, www.elecciones2017.misiones.gov con B corta punto ar. A partir de las 21 horas, reitero, van a ir cargándose los datos que vayan llegando al centro de cómputos. Quedo abierto a cualquier pregunta que quieran realizar. Ministro, ¿se vio a conocer que se detuvieron unas personas que querían haber llegado a un lado? ¿Qué procede de eso? Sí, en la ciudad de Posadas precisamente se detuvieron a dos personas, uno que estaba requerido por una jurisdicción extranjera y otra jurisdicción y otra persona detenida por orden de la justicia de la provincia de Misiones. Ministro, en el interior de la provincia debido a la contingencia climática, ¿se pudo votar con normalidad o hubo problema en alguna localidad? Problemas no hubieron, quizá las inclemencias climáticas del día de ayer hicieron que muchas personas no salgan de sus hogares a votar, desconozco si lo hicieron o no, nosotros tenemos porcentajes globales. No obstante, el número de personas que se ha acercado a sufragar ronda aproximadamente la misma cantidad que aquellos que fueron en las PASO. Así que en ese orden estaremos de porcentaje de votantes del padrón que se acercó a sufragar, estamos más o menos en los mismos números que en las PASO. Ministro, para Radio República y Radio Libertad, ¿sabes si el gobernador dónde va a seguir el resultado, va a haber contacto con los candidatos que surjan? ¿Cómo está siguiendo? No, no hablé todavía con el gobernador, recién terminó el proceso electoral, me comunicaré dentro de un rato y seguramente les informaremos a ustedes si va a haber una conferencia o no con posterioridad, seguramente a las 21 horas, más adelante con más probabilidad. Ministro, estamos en vivo para Canal 6 Digital, ¿se puede confirmar entonces que, a ver, se confirma y va a dar la reiteración, la cantidad de electores que se esperaba o se esperaba menos, digamos? ¿Qué proyección tenían antes de las elecciones? ¿De porcentaje de votantes? ¿De porcentaje de votantes? No, es lo que se esperaba, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se acercaron en las primarias, estamos en el mismo número, era lo previsible. Por supuesto que uno siempre aspira a que mucha gente venga a sufragar, se acerque a sufragar, pero bueno... ¿Hubieron picos de participación durante el día? Fue creciendo, durante la mañana hubo cerca del mediodía un 30% y durante la tarde se incrementó el porcentaje hasta llegar más o menos al 70, 72%. Ministro, información del voto joven, ¿se sabe? No tengo todavía esa información, en la medida que tengamos vamos a ir difundiéndola. Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por el compromiso y por acompañar todo el proceso electoral.